Ayer un juez concedió la orden de aprehensión en contra del señor Rafael Duarte, a quien se acusa de haber abusado sexualmente de seis menores en un kinder, el kinder Matatena. Ayer en la tarde corrió la versión de que había sido detenido, no fue así, pero hoy en la mañana se confirmó, dimos aquí la noticia, se confirmó que el señor Rafael Duarte fue detenido. ¿Ya pudo hablar con él, Álvaro Carrillo, abogado de Rafael Duarte? Buenos días, Álvaro. Sí, muy buenos días. ¿Ya pudo hablar con el señor Rafael Duarte? En este momento no, hasta este momento no, de manera directa. Tengo ya desde luego confirmada la información en el sentido de que efectivamente está ya siendo trasladado al reclusorio Oriente. Al reclusorio Oriente. ¿Qué más, qué otra información tiene, abogado? Pues el día de hoy, si llevará a cabo su diligencia de declaración preparatoria, no sabemos a qué hora, yo supongo que ya, quizá entrada la tarde, yo estaré pendiente de eso. Para efecto de atenderlo jurídicamente como su defensor, él, a partir de este momento, se abre un espacio ya ante el juez, para poder, pues, seguir argumentando la suposición de legalidad frente a las acusaciones que está enfrentando. Bueno. Sobre la detención, ¿qué más información tiene? Fue muy fácil dar con él. El lunes ustedes estuvieron aquí con nosotros, nos dijeron que estaba a buen resguardo, pero fue muy fácil para la autoridad dar con el señor Rafael Duarte. Sí, desde luego no es una persona que tuviera ni siquiera la intención de poner medios extraordinarios, digamos, para una, para ocultarse. Y por otro lado, bueno, pues, también las autoridades saben hacer su trabajo cuando se aplica, sí. Bueno. Abogado, buen día, los saluda Ricardo López Cordero. ¿El señor Rafael Duarte se seguirá declarando como inocente? Él así se ha manifestado desde el principio. No veo ningún elemento para que cambie su posición original. Bueno. No tiene, entonces, más informaciones. Básicamente, la información que ha dado a conocer la autoridad del procurador Rodolfo Ríos, abogado. Por el momento, sí. Yo no he escuchado ni siquiera lo que ha informado el señor procurador, pero sí lo que yo puedo informar directamente es la detención y el traslado. Abogado, ¿usted ha podido hablar con la señora Patricia Guitián, esposa de Rafael? No, solamente a un mensaje de voz, digo, de texto, y estaremos, pues, desde luego, en comunicación seguramente más tarde. En este momento, pues, se está preparando la atención y la diligencia que corresponde el día de hoy, que es declaración preparatoria del señor Vález. Bueno, le preguntamos al procurador Rodolfo Ríos sobre la leyenda del maltrato que se le suele dar una vez que ingresan a los penales a las personas acusadas de abuso sexual. El procurador dijo que esperaba que no se diera este caso. ¿Qué garantías van a pedir para que no sea agredido, en este caso, en el reclusorio Oriente, el señor Rafael Duarte? Bueno, yo creo que los que debemos de esperar que no suceda eso somos nosotros. Por eso, pero ¿qué garantía pedirían aquí? Bueno, desde luego, en el reclusorio existe también un protocolo para la protección de los propios internos, cualquiera que sea el ingreso. Ese protocolo entendemos que debe de funcionar cuando estos sistemas penitenciarios, el propio sistema penal, se aplica, pues, en principio, esperamos a todos que funcione, porque finalmente, pues, está dirigido a integrantes de nuestra asociación. ¿Estará en el área de ingreso, por lo pronto, su defendido? Desde luego, en el área de primer ingreso, a donde corresponde su detallamiento. Bueno, abogado, creo que en este caso conviene ser realistas. Va a ser muy difícil que el señor Rafael Duarte esté fuera de la cárcel en 72 horas, cuando se determine su situación jurídica. Va a ser muy difícil. ¿Qué prevé usted o qué medida pedirá para él en el reclusorio Oriente? En este momento, lo que nos ocupa inmediatamente es la diligencia del día de hoy, con la que se abre un plazo de término constitucional. Como bien se señala, son 72 horas que pueden ampliarse al doble para esperar una determinación de su situación jurídica, insistiendo en que los elementos que debe considerar el juez son elementos de legalidad. no hay evaluación de pruebas, todo lo relativo al derecho, y no los elementos externos que tanto han influido en un caso como este. ¿La presión social es muy fuerte, abogado? Sí, porque la sufren también las autoridades. ¿La sufren también? A eso me refiero. Hay una gran presión social. Es un caso totalmente cuesta arriba. Sí, aunque tristemente no es un script nuevo. Ayer se mencionaba, incluso aquí también, en este mismo espacio. No, ayer no, ayer, perdón. El lunes. Cuando fue la entrevista de ellos, de una película que tuve la oportunidad de ver. La casa. Es la casa, de Hunt, en inglés, es prácticamente el mismo script. A veces el ser humano no cae en los mismos, en las mismas posiciones. Parecería ser, incluso hoy que en esa entrevista, el señor D'Arte decía, ojalá que no suceda. Pues ojalá que también las autoridades puedan hacer que todo suceda. Abogado, se le acusa públicamente a Rafael Duarte de seis abusos, pero ¿la aprehensión fue por tres? Son tres los menores que en su segundo estudio aparecen con un resultado en el sentido de que presentan conductas compatibles con menores que han sido abusados. Y esto ya se ha repetido en varias ocasiones. Son conductas como miedo. O sea, no son conclusiones contundentes. Bueno, pero ya estamos hablando, se está hablando ya nada más, o lo sé, la consignación es por tres casos, ya no por seis. Es correcto, sí. Además de que el último de los casos lo conoció mi cliente en su última comparecencia. Y ya posteriormente, aunque pidió el tiempo de defensa para argumentar al respecto, respecto de ese último caso, de ese tercer último caso, ya no le dieron la oportunidad en Procuraduría de presentar ningún medio de defensa. Lo vamos a hacer en el juzgado. Bueno, pues le agradecemos, le agradecemos mucho esta información. Ojalá podamos mantener la comunicación, abogado. Gracias, Álvaro.